¿Qué es Sur Futuro? La encargada de comunicación del mismo, la coordinadora de comunicación de Sur Futuro, quien es Sosy Vega, y también el encargado, el coordinador de cambio climático, Eduardo Julia. Bienvenida y bienvenido. Y cuéntenos lo del premio. Muchísimas gracias, Adalberto. Y así es, la Fundación Sur Futuro ya tiene seis años promoviendo este galardón, Premio Ecológico a la Siembra de Agua, en donde reconocemos a toda aquella persona, familia, institución, empresa, grupo comunitario, que esté haciendo algo en favor del recurso agua. Y hay muchas cosas que se están haciendo positivas. Y es bueno reconocerlas. Y le estamos premiando con 500 mil pesos para cada ganador en cada una de las categorías. O sea, que estamos motivando, porque quedan dos semanas en este bello proceso de dar a conocer este premio, que inicia en marzo, y es hasta el viernes 26 de julio, para participar. Para participar. Ya. ¿Cuáles son los requisitos para participar? Bueno, hay dos requisitos fundamentales. Y es que todo proyecto tiene que estar fuera de las áreas protegidas. Puede estar ubicado en cualquier lugar del país. Ok. Pero tiene que estar fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Llámense parques nacionales, llámense reservas científicas, exacto, o zona de biodiversidad. Entonces, tiene que estar fuera y tiene que ser un proyecto ejecutado ya. Estamos hablando que no es para presentar propuestas de proyectos para buscar financiamiento, sino estamos premiando las acciones ya ejecutadas por empresas, por promotores, por empresarios, por grupos comunitarios, por personas o familias, que decidieron proteger las fuentes de agua, los ríos, los nacimientos, así como evitar la contaminación y el uso eficiente del agua. Ya. ¿Esta versión cuál es? La sexta. La sexta versión. Son seis años. Podría decirme, ¿quién ganaron, por ejemplo, en la versión pasada? Sí, claro. Tenemos seis años premiando los sembradores de agua en todo el territorio nacional. Tenemos ya, digamos, un catálogo de ganadores que van desde la frontera, proyectos agroforestales en restauración, hasta proyectos de plantas de tratamiento biológico en la zona de Verón, Punta Cana. Es muy interesante. ¿Ejecutados por fundaciones privadas o instituciones privadas, empresas? Los proyectos de manejo sostenible y forestal son empresas privadas. Y, por ejemplo, el caso de Verón, fue la fundación, la fundación Punta Cana, que aportó ese proyecto a una comunidad. Hay un barrio completo de Verón que trata sus aguas residuales en esa planta de tratamiento. Sí. Ok. ¿Algún otro ejemplo? Claro que sí. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, el año pasado. En realidad, los ejemplos son importantes para que sepan las amigas, los amigos televidentes, interesados en participar. Claro. ¿A qué se atienden? Un ejemplo muy significativo es el que ganó el premio el año pasado. Es una persona del cercado de San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana. Exacto. Es una persona que hace unos 15 o 20 años recibió en herencia una propiedad de su familia, 1,700 hectáreas de tierra, poblada de pinos. Y a pesar de las ofertas y de las oportunidades que tenía de vender los pinos y sembrar cultivos. ¿Pino en el cercado? Sí, en la montaña del cercado. Donde nace el río Vallejoelo. Exacto, donde nace el río Vallejoelo. Y él decidió conservar esa propiedad porque ahí nace una fuente de agua, que es hoy la única fuente de agua que es corriente en esa zona. Obviamente, llegar a esa persona fue bastante difícil de parte de nosotros. Para llegar a la propiedad hay que andar dos horas en el río. Pero, si es Vallejoelo, ya no es cercado. Sí, es el cercado hacia arriba. Arriba. A la loma, a la cima de la loma, sí. El señor Aníbal Vicente, él ganó el Fono de los Ganadores del año pasado. Ah, qué bien. Sí. También en Constanza, el año pasado, ganó en la categoría A, que premiamos proyectos de reforestación en cuencas altas, donde nacen fuentes de agua. Fue una familia en Constanza, que, bueno, ellos tienen dentro de su propiedad acueductos que nacen, tienen un plan de manejo forestal muy interesante, es muy grande su propiedad. Y lo interesante es cómo ha seguido el proyecto de generación a generación, del padre al hijo y del hijo a los nietos. Esos ganaron la categoría A. Y la categoría C ganó, fueron Santiago Rodríguez, una comunidad que trabajaron en su acueducto y tienen un plan también de reforestación. Y esa es la categoría donde premiamos proyectos de uso eficiente del agua y preservación de su calidad. Ahí pueden participar empresas incluso que tienen proyectos de responsabilidad social que tienen que ver con el agua, la educación ambiental, reciclaje de agua, limpieza de cañadas. Hay muchas cosas dentro de esta categoría C. Tenemos tres categorías. La primera, la categoría A, es, por ejemplo, para proyectos de manejo sostenible del bosque, en el cual uno aprovecha el bosque, pero tiene zonas de conservación que no puede tocarla. Y además hay que reforestar esas zonas de conservación, que son las que están definidas por la ley. Los bordes de las cañadas y los ríos y los nacimientos de agua. Entonces, dentro del esquema de manejo forestal sostenible está ese esquema de conservación. Esa es la categoría A. La categoría B es aquella en la cual solamente hay conservación, como el caso que yo te mencioné de Aníbal Vicente, que él decidió no tocar esa propiedad. Ya. Y conservó el bosque y se mantiene en un estado prístino, vamos a decir hoy. Y la categoría C es la categoría de manejo sostenible del agua y ahorro del agua, uso eficiente. Este, ya es más, no tanto en los nacimientos de agua, sino ya en las ciudades, en las zonas llanas, donde utilizamos el agua. ¿De educación no hay? Sí pueden aplicar. Creo que no han ganado todavía. O sea, que estamos animando a que sí pueden proponer sus proyectos, porque son 500 mil pesos. Y más que eso, queremos que realmente se den a conocer sus proyectos, que sean proyectos replicables, que realmente podamos continuar esta cultura del agua. Porque si hay personas que están haciendo cosas positivas, si hay conciencia sobre el agua, especialmente en el área montañosa, pero también nosotros en la ciudad recibimos el impacto. El agua se produce en las montañas, pero la consumimos en las ciudades generalmente. Exactamente. La consumimos directamente porque nos llega por tuberías, pero la consumimos también en los alimentos que se producen con agua en las zonas rurales. La gente tiene que hacer conciencia de eso. Exactamente. Y a veces las personas que más protegen las cuencas son las que menos disfrutan de la riqueza natural que se llama. Exactamente. Ese es el objetivo del premio. Bueno, pues recuérdenos, el premio, sigan abiertas las postulaciones. Sí, hasta el viernes, hasta el viernes 26 de julio, a las 5 de la tarde, estaremos recibiendo las propuestas o iniciativas, como les decimos, en nuestras oficinas. Las recibimos en físico y una versión en CD. Estamos en Unicentro Plaza, aquí en Santo Domingo, en el tercer nivel. Estamos en Asua, Padre Las Casas, específicamente en nuestra oficina, en Tamayo, provincia de Auruco. Y también estamos recibiendo iniciativas en Apedi, en Santiago. O sea, que tenemos esos cuatro puntos. Y además, o sea, que Sur Futuro no solamente está en el sur. No, no solamente está en el sur. Sino que se extiende también, porque ya ves que veo que varios proyectos han ganado de Zona. Sí, sí, sí. De Cibao, del Este. Sí, sí, la frontera. Y Sur Futuro no solamente el sur. Trabajamos a nivel nacional y el premio del agua es una de esas muestras. Lo importante es que nos puedan llamar si tienen algún tipo de pregunta, que no se queden sin participar. Nuestro teléfono es 809-472-0611. Nos pueden escribir también a premiodelagua.org o buscarnos en las redes sociales. ¿Pueden autoinscribirse? Sí, en nuestra página web está todo para descargar los formularios, llenarlos y depositarlos. Si necesitan ayuda, vamos a todos los pueblos y les ayudamos a llenar. Lo importante es que nos puedan mandar su iniciativa a tiempo, que hay un proceso de evaluación. Pues muchísimas gracias y esperamos que este año sea tan exitoso como los anteriores. Y qué buena iniciativa, qué buena iniciativa para preservar uno de los... Bueno, no solamente se preserva el recurso agua, sino también se preserva el recurso bosque, que también es tan importante. Gracias a ustedes y seguimos.